Bueno, suspenso en Estados Unidos, cambiamos de tema y vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos porque voto a voto se van contando en cada uno de los estados, sobre todo los más importantes, a ver quién es el gran ganador. Suspenso y polémica. Y polémica. Y polémica, claro que sí, porque van intentando llegar a ese número mágico que es el de 270 congresales, el que intentan llegar para decretar al nuevo presidente o al presidente reelecto de los Estados Unidos. Bueno, va cabeza a cabeza en esto de andar contando estado por estado. Está muy cerca, ha empezado a limar la diferencia de congresales que había conseguido Biden en el primer recuento y Donald Trump, la reelección, lo que parecía una utopía, ya no lo es tanto. Sí, ¿no? Creo que todos coincidimos en eso. Bueno, una vez más el tema de las encuestas, ¿no? El papel de las encuestas, que todas las encuestas daban ganador en general a Biden y por varios puntos de diferencia. Bueno, pareciera que hasta el momento el ganador sería Trump. Bueno, se está ahí disputando. Sí, todavía va adelante Biden. Va Biden. Pero bueno, los estados que quedan... 238 congresales para Biden, 213 para Donald Trump. Sí, pero los estados que quedan también son fuertes y son fuertes para Trump. Por eso está la duda o la gran duda y el suspenso que hay entre ambos candidatos. Mira, ahí lo pintamos, al mapa de Estados Unidos. Ahí lo tenemos. Claro. Entre rojo y los azules. Rojos y azules se están dividiendo. Hay una fuerte impronta de Biden en el centro del país. Y, mientras tanto, que en el oeste y en el este, la aparición de... Perdón, al revés. Biden en los extremos y Donald Trump en el centro, ¿no? Mirá vos, a diferencia de las elecciones anteriores, lo que sucede justamente con las elecciones directas e indirectas. En estos momentos, por cantidad de votos, el que está ganando es Donald Trump. Donald Trump asume la presidencia perdiendo lo que sería una elección directa. Sí, 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 se entiende. Bueno, y justamente vos hablabas de polémica. Siempre que está Trump en las noticias se habla de algo de polémica porque se proclamó ganador ya a eso de las 4 de la mañana a la Argentina y anunció que iba a ir a la corte para frenar el recuento porque denunció fraude. Sí, y además lo que denuncia es un fraude electoral, lo cual fue rechazado de plano por Biden y fue muy crítico a estas declaraciones. Claro que le agrega, ni más ni menos, que incertidumbre y no estar dispuesto a aceptar el resultado electoral, lo cual obviamente que genera muchas, pero muchas dudas sobre las elecciones en Estados Unidos. Vamos a escucharlo a Donald Trump. Este es un fraude contra el pueblo estadounidense. Es una vergüenza para nuestro país. Nos estamos preparando para ganar esta elección. Francamente, ganamos esta elección. Bueno, esta situación, ¿no?, que ha ganado la elección, que hay un fraude. Mientras tanto, la respuesta de Biden, por supuesto, que no se hizo esperar después de estas declaraciones de Donald Trump, diciendo que es un absurdo y que por primera vez se le quiere sacar la voz del voto al pueblo norteamericano. Le vamos a dar la bienvenida a Justina Sorondo Bando, abogada, especialista en cuestiones internacionales, para que nos ayude a entender qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Justina, buenos días. Buenos días, Marcela. Buenos días, Mariana. ¿Qué tal, Justina? ¿Cómo te va? Bueno, qué noche, ¿no? Para todos ustedes, digo, los que van siguiendo estas elecciones. Nos fuimos a dormir con un Biden con mucha ventaja y amanecimos con un Donald Trump que se va acercando. Sí, los que nos fuimos a dormir, justamente. Bueno, nos sorprendió un poco los resultados que vienen siguiendo la elección. Nos sorprendió que el estado de Kentucky, sorprendió a Alabama también, que haya resultado a favor de Biden. Sí. Florida, bueno, era uno de los estados swing state, que se le llama, que es uno de los estados que podía ser para uno, tanto para uno como para el otro. Resultó siendo per Trump. Florida siempre es uno de esos estados que decide. Ya lo habíamos charlado que había sido así en la elección de Bush, hijo. Tenemos que recordar de vuelta que no es una elección como la nuestra. Sí, Hillary ganó popularidad por 3 millones de votos, sin embargo, no ganó la presidencia. Entonces, esto es una tasa de estado a estado, ¿sí? Por eso está importante. Y a esto, aparte, hay que sumarle la ecuación del voto postal, que todavía no se está cuantificando. Por eso va a demorar más todavía en saber quién es el ganador. Ese es el voto que quiso frenar Trump, ¿no? Que quiere frenar Trump, es la intención. Claro, y por eso cada uno de los partidos tiene ejércitos de abogados ahí esperando. De hecho, Trump dijo ya en Twitter que estaban tratando de robar la elección. Bueno, obviamente Twitter no avaló este post y lo eliminó, justamente porque no puede hacer ese tipo de exposiciones. Mientras se está votando, recordé que también ahí también reje la veda. Y yo creo que tenemos para varios días. ¿Varios días? ¿Sí? Yo te iba a preguntar justo cuánto más aproximadamente, cuándo se sabrá el resultado. ¿Varios días? Sí, son varios días porque tengo en cuenta. En primer lugar, que viene lento, viene lento porque cada Estado cuenta de manera diferente. ¿Sí? Cada Estado, aparte de ser federal, tiene un tipo de federalismo distinto al nuestro. Entonces, cada Estado cuenta de manera distinta. A eso hay que sumarle todos los boletos, todos los sufragios que ya se han enviado por correo. ¿Sí? Que no se pueden empezar a contar este día de la elección. Bueno, a eso hay que sumarle también que sabemos que no es una cuestión muy amistosa. O sea, ya Trump, antes de que empiece, ya está diciendo que hay fraude. Entonces, no nos va a sorprender que haya un montón de trabas en el sistema de conteo. Y también sabemos que desde el momento que hay un conteo final, al mes, se reúnen los constituyentes, el colegio electoral, perdón, se reúnen el colegio electoral para justamente votar al presidente. Recordemos que es una elección indirecta. Entonces, ambos candidatos lo que buscan es el número mágico, que es lograr el número de 170 representantes del colegio electoral que los voten. Que sean seguros que los voten, ¿verdad? En este momento va a ir 270, perdón. En este momento va a ir 238 y Trump tiene 138. Entonces, estamos ahí muy cerca. 213, perdón. Entonces, estamos ahí muy cerquita. Nada más que un poquito más de 20 votos entre uno y otro. No es para nada la diferencia que buscaba Biden, por supuesto. Y esta situación, claro, eso es lo que te iba a preguntar. Esta situación, Biden la esperaba un poco más relajada a esta altura, ¿no? Con lo que vos decías, sorprendiendo a algunos estados. Y sí, porque realmente yo creo que tenemos que tener en cuenta que la economía que había bajado tanto. El mismo presidente. El tema de George Floyd. El tema de la violencia que ha sufrido la gente de color, que de hecho acaba de pasar en una de las plazas que se llama justamente Black Lives Matter, donde también hubo una situación muy tensa, donde luego apareció la policía de manera muy violenta o de manera con mucha intención a reprimir y sin ninguna razón aparente. Entonces, dejen claro, incluso los mismos dichos del presidente, ¿no? Ha dicho que no es una persona menos racista, pero no ha hecho ningún tipo de intención, no tenía ningún tipo de intención para tratar de unir a su pueblo respecto a esta derecha histórica. O sea, recordemos nosotros que así como el voto de la mujer, uno piensa, o sea, menos de generaciones nuevas, pensamos que ha estado desde siempre. Entonces, nuestras abuelas, mis abuelas, no tenían el derecho a votar. Bueno, lo mismo pasa en Estados Unidos. Claro. En 60, 70 años, una persona de color no votaba. O sea, que se ven en parar del colectivo, si una persona blanca se subía. O sea, quedan rencores y quedan resentimientos de no muy larga data. No estamos hablando de la lideración de la Bretaña. Entonces, estamos hablando del presidente que no ha buscado unificar, sino dividir y crear lo que acá se llamó, se le dio el nombre de la dieta. Entonces, sin embargo, y a pesar de todo, estamos viendo que acá lo que se ve, más que nada, es una división entre lo que se llaman los rednecks, digamos, o sea, los granjeros, los de Estados Unidos profundo, ¿no? Y la gente de Ciudad, muchas veces, la gente de color, la gente que vive el día a día, y que sería más bien la partidaria de Biden. Claro. El voto latino es importante también, ¿no? ¿Es determinante? Sí, 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 pero recordemos que en el 2016, contra todos los pronósticos del voto latino, el voto es el presidente de Trump. O sea, a pesar de todo lo que decía Trump latino, los latinos dijeron, bueno, pero yo estoy de este lado del mundo. Entonces, mejor evitar que vengan más, digamos, y que puedan robarme el trabajo que yo conseguí. O sea, como que también primo ese, en algunos momentos, por supuesto, primo ese tipo de pensamiento. Justina, te saco de los números fríos, te pido un análisis personal que tiene que ver con, a mí me sorprende, porque algunos medios en Estados Unidos, estábamos repasando y revisando recién algunos de ellos, cómo han salido a defender el sistema democrático, ¿no? Esa gran democracia a nivel mundial que Donald Trump comienza a ensuciar, a embarrar un poco con esta situación de no aceptar un posible resultado, de ya manifestarse ganador e ir al Supremo, de denunciar fraude. Digo, todo esto a la democracia de Estados Unidos como que no le viene bien, ¿no? A mí, particularmente, me parece terrible. Me parece terrible, sobre todo viniendo del país que se autodenomina, se autorreculó, se coronó a sí mismo, tal como dice Napoleón, nada por el 1800, como el liberador del mundo, como el que derrama la democracia, como regalo para todo el planeta. Y la libertad, la democracia y los valores democráticos, que haga este tipo de declaraciones me parece una barbaridad. Me parece que si esto mismo viéramos en cualquier otro país, lo viéramos en Rusia, lo viéramos en Argentina, lo viéramos en Chile, lo viéramos en Venezuela... Hay un meme, hay un meme, Justina de Maduro, denunciando fraude en Estados Unidos, digamos, lo cual es lo que genera, ¿no? Y lo que vos decías. Esto, estamos acostumbrados a verlos por ahí, en otras democracias, mucho más débiles, o que parecen mucho más débiles, con sistemas electorales algo más observados, pero que trame en Estados Unidos, salga a relucir estas situaciones, me parece grave, como bien lo tildabas vos, ¿no? Sí, yo creo que por el hecho de que lo diga ese país, que sabemos el tipo de dinero que tiene, también nos pone, obviamente, la economía rige prácticamente todo, entonces obviamente nos pone un poco contra la pared a la hora de criticarlo, pero a mí me parece una atrocidad, así como fue la invasión de Irak, porque había armas de destrucción masiva, que sabemos que, todos sabemos que el objetivo no era ese, no era transmitir la democracia, diseñar la democracia de una cultura totalmente distinta, que vivía de una manera totalmente distinta, con valores diferentes, en algunos sentidos peores y en algunos sentidos mejores o distintos, ¿no? a los que uno está acostumbrado, a mí me parece vergonzoso, la verdad vergonzoso que una cultura que obliga e imprime su propia cultura a otras, ahora está atravesando por esta crisis y sin ningún apujo, ¿no? Continúo tratando de imponer su manera de vivir, es lo que continúa tratando de hacer, o sea, es lo que continúa tratando de hacer a través de diversos planes a lo largo y ancho del mundo, incluso en nuestra región, de manera muy clara, a través de los planes económicos, ¿no? No te vamos a liberar, Justina, durante toda la mañana vamos a estar muy atentos a lo que suceda, y por supuesto, tenés prioridad para cualquier noticia importante que suceda por allí, por Estados Unidos. Un abrazo. Gracias, Justina. Muchas gracias. Hasta luego.